Muy bien, nunca más oportuna esta nota, porque él está presentando su último trabajo, que tiene que ver con algo que justamente hoy va a quedar muy claro. Su último trabajo se llama ¿Cómo potenciar el liderazgo político? Viene haciendo presentaciones en la Feria del Libro, de su libro, viene haciendo presentaciones por Zoom. Se trata del psicólogo, consultor, analista político, magíster en marketing político, Gabriel Slavinsky, a quien es un gusto saludar. Gabriel, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, acá en Página Abierta, ¿cómo andás? Hola Jorge, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, día obviamente muy tomado por el acto, la presentación de Cristina Fernández, y todo lo que implica. ¿Cómo atarías lo que pasa con Cristina con tu libro, ¿Cómo potenciar el liderazgo político? Bueno, yo creo que Cristina en este sentido demuestra que es el centro del sistema solar, es el sol de la política nacional. No hay ninguna duda de que cada vez que ella mueve alguna ficha, se mueve todo el tablero. Y creo que es la única que puede lograr ese nivel en la coyuntura nacional, de que cualquier movimiento, cualquier declaración termina de alguna manera influyendo, no solamente en el ecosistema propio, sino en los frentes opositores. Por lo tanto, me parece que si hablamos de liderazgo, claramente en Argentina es sinónimo de Cristina Fernández de Kirchner. Y es la que de alguna manera posee el gran caudal como dirigente político con más núcleo duro y también capacidades de generar articulaciones y generar coaliciones, ¿no? Fíjate que hay dirigentes como Millet que están de alguna manera aislados o sueltos o solos y otras coaliciones que a través de la renovación de sus liderazgos se les complica mucho, como la de Juntos por el Cambio, establecer, digamos, un centro de flotación muy clara. En el caso del Frente de Todos, por supuesto que tiene enormes dificultades, sobre todo porque existe la figura en ejercicio del presidente, Alberto Fernández, pero sin embargo creo que nadie duda de la centralidad que tiene Cristina en el Frente de Todos. Qué interesante. Un acto, una movilización política como la de hoy, a la que tanto llaman, especialmente desde partidos populares, del peronismo, ¿no? A la movilización popular. ¿Potencia el liderazgo político? Sí, sin duda que potencia el liderazgo político porque yo en los libros y en las capacitaciones lo primero que digo es que los dirigentes creen que el liderazgo está en dominio de cada uno, sobre todo de cada uno. Y sin embargo, si bien es importante las capacidades de persuasión, las habilidades de oratoria, las habilidades de conducción, de marcar una visión, un liderazgo, un objetivo hacia adelante, hacia el futuro, pero el liderazgo está enfocado en la relación y en los seguidores. Por lo tanto, una manifestación de apoyo en la que la única oradora es Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera claramente potencia el liderazgo porque es la confirmación de un poder de convocatoria muy fuerte que pocos en Argentina pueden marcar. Vos fijate el caso de Milley, por ejemplo... Yo te iba a preguntar, Ricardo, a propósito de tu libro, ¿cómo lo observás a Milley, no? Claro, porque Milley tiene esa capacidad de convocar. Yo te diría que nosotros decimos que el liderazgo está fuertemente basado en tres cuestiones. Tres cuestiones. La primera es que es un fenómeno relacional, o sea, se basa en la relación con los seguidores. Está enfocado en ellos, no en el líder, sino en ellos, en los seguidores, en los fieles. Y por último, que el liderazgo es contextual. El caso de Milley es el aprovechamiento de un contexto enfocado en unos seguidores que están hartos y cansados de estar cansado, como la canción dice «Harto ya de estar harto ya me cansé». Y en ese sentido vos pensás que a los seguidores de Milley no les gusta cuando les decís que en realidad el liderazgo tiene fuerte componente contextual o altamente componentes contextuales. O sea, el contexto marca la necesidad del líder, de qué tipo de líder se necesitan. Y de alguna manera los seguidores de Milley muchas veces se enojan porque cuando decimos que las propuestas no son lo central, entonces bueno, como son seguidores, están basados en esas propuestas. Pero la realidad es que mayoritariamente están enfocados en el hartazgo, en la casta política y no tanto en las propuestas que pretende Javier Milley. Como politólogo, ¿hay una semilla de verdad en ese discurso nefasto para mí, obviamente, de Milley? Estoy en las antípodas de Milley. Pero cuando habla de la casta política, ¿hay una semilla ahí que tiene visos de verdad donde la gente dice el que se salva es el que está en la política, yo laburo toda mi vida y estos tipos entran de concejal y ya se salvaron? ¿Hay algo de verdad ahí? No, la sintonía, no se trata de si es verdad o si hay algo de verdad o no hay algo de verdad. La sintonía tiene mucho más que ver con el hartazgo social y que Milley representa aquel que le va a hacer sufrir a la casta política que nos hizo sufrir como ciudadanos, por lo tanto, de algún modo está diciendo yo los voy a propinar un sufrimiento, los voy a castigar a esos que fueron ineficientes y que de alguna manera no consiguieron los resultados para ustedes, para la ciudadanía que sufre. Por lo tanto, yo me voy a encargar de hacerlo sufrir. Bueno, pero, y le preguntás al seguidor, bueno, pero, ¿sabés qué? Con Milley va a haber dolarización y vamos a sufrir más. No, no, ¿quién te dice que vamos a sufrir más? Sí, porque bueno, la dolarización y la explosión del Banco Central y la venta de órganos, no buenos, pero, ¿sabés qué? Yo no sé si va a hacer eso, no creo, creo que lo dice de disruptivo. No, bueno, y si lo hace, bueno, pero si le propina un sufrimiento a la casta política, además no me importa. No, pero ¿no te importa que se permita la venta de órganos? Y la verdad que no, no me importa, con tal de que le propine un sufrimiento a estos de la casta política, sea del frente de todos, o de Juntos por el Cambio, que la verdad que nos hicieron mucho mal, bueno, pero esto va a ser peor, nos va a hacer mal a todos. ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que nos va a hacer peor? Si los resultados son malísimos, los resultados que tenemos hoy en día son malos. Peor que esto, peor que esto, te van a decir, peor que esto. Claro, entonces a mí no me vengan con racionalidades, y todos los que nos dijeron que tienen la solución, incluso los que nos dicen hoy que tienen la solución, la verdad que no la tuvieron, y ¿por qué no la hicieron antes? Perfecto, vos sabés que me pasa con parientes y amigos, es más, con el mozo de donde voy yo todos los días a tomar café, y el tipo me contesta eso, incluso cuando vos le decís, pero vos te das cuenta que si un líder popular quiere hacer tal cosa, le suben el dólar, le desabastecen, le aumentan los precios, pero ¿a quién voto yo? Yo no elijo a Paolo Roca, yo elijo al político y siempre me falla. Esa es la respuesta que me da. Y porque hay un momento donde cuando vos tenés a una persona que te prestó dinero, te prestó el voto, y le respondés con palabras y explicaciones, y apelando a la deuda en la que vos tenés, y en realidad lo que hiciste fue generar un contrato social en base a los resultados, y a veces las cuestiones ideológicas deben acompañar la gestión, pero no la pueden reemplazar. Y en Argentina nos acostumbramos a que se discute, pero no se hace, se hace menos de lo que se discute, entonces estamos discutiendo por qué no se hizo. Y la realidad es que finalmente los resultados no llegan. Lo que estamos viendo, viviendo ahora, yo te digo, para mis amigos, y para un proyecto nacional y popular que yo he defendido siempre, siempre, la verdad, el espectáculo para el voto que está ahí, el 40% ese que no es ideológico, debe ser bastante feo, ¿no? Porque lo único que se discute son candidaturas. ¿Dónde está el programa que pide Cristina? ¿Dónde están las soluciones para la hora? No sé, yo no sé en qué está pensando la dirigencia. Bueno, porque hay una paradoja que se da, que las coaliciones son demasiado grandes, entonces, al tomar como premisa dos cuestiones, que la unidad no se discute, ni el Frente de Todos, ni Juntos por el Cambio, discuten la unidad, a pesar de que vos me decís, bueno, pero estos son matrimonios que realmente viven peleándose, mejor que se separen, no, no, no. Pero la unidad no se puede discutir, porque si no, del otro lado nos ganan. Entonces, la unidad no se discute, y el objetivo electoral tampoco. Bueno, a partir de ahí construyamos. ¿Y cómo construís en la pelea con un objetivo que es ganar una elección que requiere de un programa, y en realidad ese programa no aparece? Porque ese programa no aparece tampoco del Frente de Todos, y no aparece en Juntos por el Cambio tampoco, ¿eh? Claro, claro. El único que aparece, otra vez haciendo contraste y poniendo en una plataforma barbaridades que la consultoría política diría, por favor no lo pongas, es Javier Milley. Sí, sí, tal cual. Tenés razón. Escuchame, y al psicólogo y al politólogo, ahora le pregunto. Estamos hablando con Gabriel Slavinsky, que aparte, les digo, es muy cercano, trabaja codo a codo con el gran dirigente Abel Furlan, ¿no? Así que digo para que sepan dónde está parado él, ¿no? Que estamos hablando de una persona comprometida con el campo nacional y popular. Pero te hago una pregunta, leí el último libro de Chantal... Yo soy un comprometido con las ideas y los proyectos políticos en general. Exacto, perfecto. Perfecto, para eso te llamo. Bueno, leí el último libro de Chantal Mouffet, y él como psicólogo te preguntó, no sé si viste, ella pone un... ¿Ella qué dice? Dice, a diferencia de la derecha, el progresismo habla muy racionalmente, habla de proyectos a mediano y largo plazo, habla de materialismo, pero no pone el afecto el ponerse en el cuerpo del tipo que la está sufriendo y comprar ese eslogan y vendérselo. Como hace la derecha, hay que matar al que mata. O sea, dice que le falta a la izquierda al progresismo, le falta ese discurso, obviamente lo dice desde Bélgica para todo el mundo, lo dirá para Europa, pero pone que el afecto, hay que ponerle afecto al discurso del progresismo. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, sí, siempre ponerle emotividad y conectarlo con las emociones básicas es fundamental, ¿no? Que los argumentos racionales que muchas veces tienen las izquierdas tratando de explicar, vos hablás con, no sé, con Romina del Pla o con los candidatos, claro, o del Caño, que después se encontró de que a veces una imagen transmite más que mil palabras como en el debate cuando levantó el brazo verde, ¿no? Con el pañuelo verde. Yo lo que creo es que muchas veces pasarse de explicación lo que hace es se pierde de vista de que la ciudadanía no está prestando atención y la realidad es que mejor hablarle con imágenes o con ciertos eslogan mientras esos eslogan puedan representar características sólidas, ¿no? Que sea sustentable en alguna base realmente sólida ideológicamente sólida que no sean eslogan vacío me refiero pero sí es importante. Por otro lado, a mi criterio y sobre todo pensando en Argentina el problema de las izquierdas o del campo nacional y popular como decís vos creo que el mayor de los problemas que tiene es que lo que el campo nacional y popular ubica como la derecha tiene predominio en los medios de comunicación muy fuertemente porque se ocuparon de gestar ese tipo de empresas. Entonces vos tenés que a nivel mediático tanto digital como televisivo o radial quizá el 80% sea de una defensa de antipopular o antikirnerista o antiperonista. Y bueno, y eso hace que vos la verdad que salgas a una batalla con menos armas es como si tuvieses ejércitos similares pero el 80% de las armas de puño revólveres y ametralladoras las tenga de un lado y del otro no del otro lado el 20. Sí, la antifada. Bueno, ¿y cómo combato? Bueno, seguramente tu combate va a ser muy difícil no quiere decir que no ganes algunas batallas y algunas guerras pero la verdad es que siempre va a ser muy difícil. Te hago una pregunta la consolidación de esos medios hegemónicos claramente opositores a ese pensamiento como vos bien lo describís es porque constituyen crean subjetividad permanentemente y lavan la cabeza de la gente por decirlo burdamente o al revés la gente lo que hacen es transmitir el sentimiento de un gran colectivo antiperonista o con ideas distintas porque viste que algunos dicen no, en realidad el tipo que lee clarina hace 40 años ya tiene formateada la cabeza hay un sedimento que ya le queda y él cree que tiene pensamiento auténtico pero lo tiene formado por esos 40 años que viene siguiéndose medio y otros te dicen no, el medio lo que hace es reflejar lo que el tipo piensa no, es una espalda por espalda los medios la utilización más relevante que hacen es lo que se llama agenda setting marcan la agenda de qué se va a hablar más allá de cómo se vaya a hablar el qué se va a hablar instalan el tema el que instala el tema tiene ventaja en campaña lo ves por ejemplo en el caso de mi ley el tipo te instala la dolarización y están todos discutiendo sobre dolarización y la realidad que es un triunfo un triunfo de mi ley o hablar del déficit fiscal cuando vos escuchás a Cristina y decís no, el déficit fiscal no trae inflación está altamente discutido el concepto pero que se hable de déficit fiscal en un escenario como de gobierno peronista suena por lo menos en la contra contraataque no suena que se esté marcando agenda yo creo que principalmente los medios lo que hacen es eso marcar de qué se va a hablar ahora no, no termina por favor no, no creo que eso es lo más importante después viene el encuadre de cada medio pero la realidad es que cuando ya se habla de los temas que particularmente atañen a distintos espacios políticos o candidatos el 90% de la guerra está ganada ah, correcto correcto de qué se habla sí, sí, sí este sí lo cierto es que muchas veces hoy el tema grave a diferencia del viejo periodismo de la vieja escuela que es uno es que hoy se miente hoy hay noticias que son mentiras y después no se explica que fue mentira qué sé yo hay un montón de casos como la morsa Aníbal Fernández como el tema de los dineros que tenían Garrey y Máximo Kirchner en Delaware son mentiras que se publican tapas y tapas lo del avión este avión iraní-venezolano que traía un chip con energía para una bomba nuclear como dijo Florencia Arieto información ABC1 acá ahí esto era todo mentira y nadie dejame que te diga que es algo digamos habitual no es que es algo que nos sorprende digo de todos los espacios para no politizarlo porque el caso de Olivera te acordás como jefe de gobierno porteno también también que se inventó claro siempre hay inventos y el tema es que ahora lo que hay es mucha capacidad y recurso comunicacional para exacerbar esas situaciones son más potentes ahora el que tenga más medios va a tener más posibilidades de reproducir las fake news o false news o etcétera etcétera entonces vos me decís ¿dónde radica de nuevo el problema? bueno la capacidad de amplitud de generar medios propios a partir de la convicción política ¿no? y de generar empresa y de generar algo sostenido en el tiempo yo creo que cuando cambiemos gana en 2015 lo que primero tuvo y creo que la hizo moderadamente la autocrítica el frente de todos o el peronismo en ese momento es que los medios digitales básicamente eran de cambiemos casi que te diría que la batalla digital fue un 90-10 en el 2015 y es como que siempre 5 pasos atrás menospreciando exacerbando la política territorial cosa que está muy bien ¿no? pero vos fijate que a partir de las redes incluso les afectó al peronismo la política territorial y tradicional se le adueñaron de las calles en la pandemia con los con los antivacunas antimarcha Patricia Ulrich en primer plano el crecimiento de Patricia Ulrich se da por un error garrafal del frente de todos en el gobierno en los momentos de la pandemia Patricia Ulrich no era lo que es prepandemia correcto ¿cuál fue el error? claro porque la bandera de la libertad y la bandera anticuarentena la bandera en contra de Alberto Fernández no la levantó Horacio Rodríguez la reta la levantó Patricia Ulrich con esas marchas en la 9 de julio entonces se le ha dado la oportunidad a dirigentes para que digamos para que te copen la agenda y encima a través de lo digital te copan en el territorio digo para el frente de todos hay que hacer una autocrítica enorme es como perderla políticamente perder la bandera de la educación por ejemplo o por lo menos ponerla en juego la educación siempre fue un ideal de la justicia social del peronismo y del frente de todos en particular en estos momentos y sin embargo en este gobierno por yo creo que por una mala praxis enorme en el tema de las cuarentenas de posicionarse en un lugar que le convenía al presidente pero a nadie más se pierde una bandera histórica se pone en duda como se perdió el territorio o por lo menos se puso en duda porque Macri pudo llegar a hacer campañas del si se puede digamos desde Alfonsín del 83 no hay esa territoria quizás algo donde la arruga en algún momento pero después para sacarlo bueno no me meto lo que digo es esa territorialidad que se pone en juego muy fuertemente y no ha debido haberse puesto en juego ¿hace bien Cristina Fernández en ponerlo en el ring a Millet muy bien muy bien porque era un partido de dos partes en donde básicamente una se hace goles en contra y la otra juega bastante mal goles en contra del peronismo y juega bastante mal de Juntos por el Cambio y la realidad es que el que se hace goles en contra pierde contra el que juega bastante mal y pierde por abrumadora diferencia ahora cuando se divide en tres y uno conecta con una ciudadanía disconforme pega por todos lados bueno el que se hace goles en contra mejor dicho el que hace las cosas mal como Junto por el Cambio en campaña finalmente no capitaliza todos los goles entonces se divide en tercios y en tercios hay chance de que el peronismo pueda en una segunda vuelta ir a buscar el gobierno ahora si no querés jugar a ganar bueno hay otras estrategias para perder por poco pero la realidad es que Cristina lo que está demostrando es que juega a ganar bien la última y agradeciéndote Gabriel ¿cómo ves lo que se viene de acá a las elecciones? lo que se viene es tiempos de incertidumbre porque el escenario se tornó mucho más complicado más digamos antes vos pensás hace siete ocho meses simplemente se discutía si Larreta o Bullrich iban a ser presidentes y era una discusión la verdad moderada en sus diferencias entonces la incertidumbre era para que pase el tiempo y se vería cuáles eran los matices de cada uno de los candidatos Juntos por el Cambio sin embargo hoy podría ser Larreta Bullrich por supuesto Juntos por el Cambio cualquiera del peronismo que ponga Cristina ya no hay duda de que el operativo Clamor es por el dedo y el operativo Clamor ya trasciende la cuestión de que sea candidata sino simplemente que decida por favor que decida por nosotros que no podemos decidir entonces Cristina y sus candidatos también si hay paso o no hay paso con el juego del presidente que por supuesto tiene chances y Javier Milley que de repente aparece en el escenario un escenario en donde Juntos por el Cambio no capitalizó o no no empujó las pelotas que tenía picando en el área rival entonces el escenario en vez de ser que podían ser dos candidatos los que iban a ser presidentes probablemente y la verdad que es un escenario en el que yo te diría que por lo menos cinco o seis personas podrían ser los próximos presidentes sacando que haya algún tapado pero de dos pasamos a seis final abierto abierto exacto muy bien Gabriel muchas gracias tu libro se consigue en cualquier librería mi último libro como como mi último libro como eh potenciar cien recomendaciones para dirigentes políticos cien recomendaciones para dirigentes políticos en mi último libro me lo piden por Instagram Gabriel Slavinsky y y se los mandamos perfecto y seguís haciendo los los cursos de cómo potenciar el liderazgo político etcétera bueno que en las redes entonces Gabriel Slavinsky buscate en las redes lo más fácil perfecto gracias Gabriel muy amable por haberlo entendido gracias por atendernos este jueves Gabriel Slavinsky psicólogo consultor analista político magíster en marketing político nominado al mejor entrenador en discurso y oratorio de dirigentes políticos de la innovación política reconocido por la revista Washington Compol como uno de los cien profesionales más influyentes dos mil veinte dos mil veintiuno eh tiene varios libros escritos bueno interesantísimo en este día tan particular en este veinticinco de mayo que estamos acá firme en página abierta ¿sabes? ¿sabes?